Para limpiar las heridas, a veces solo una cosa puede deser la sequía y para qué ayudar, para mí si no hay otra pena, se olvida y para qué cumplir, para qué brilla sin la vida, que hay que vivir, voy a bailar, vivir en mi vida, voy a reír, voy a gozar, vivir en mi vida. Voy a vivir el momento, para entender el destino, voy a escuchar el silencio, para encontrar el camino y para qué llorar, para qué si no hay otra pena, se olvida y para qué sufrir, para mí si no hay otra pena, se olvida y para qué vivir, voy a reír, voy a volar, vivir en mi vida, voy a reír, voy a reír, vivir en mi vida, voy a reír, voy a reír, vivir en mi vida. La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la. Voy a reír, voy a costar, vivir, vivir, la, 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 la. ¡San Rojo!